Lady Camones afirma que este viernes verán la denuncia constitucional contra Castillo. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, declaró que este viernes 14 a las 11 de la mañana se llevará a cabo el tema de la denuncia constitucional contra el mandatario. También recalcó que la subcomisión tiene 10 días hábiles para proceder con la denuncia, el cual va dirigido a la Comisión Permanente, quien está a cargo de autorizar el inicio de las investigaciones. Posteriormente, la exlegisladora comentó que no se puede dar un tiempo exacto de cuánto duraría las investigaciones e indagaciones, puesto que así tendría que llamar a un gran número de testigos, ya que se habla de una organización criminal. Sin embargo, aclaró que el proceso estaría durando mínimo unos dos meses. Respecto a las investigaciones a los congresistas de Acción Popular que integran la subcomisión y forman parte del grupo sindicado, los niños que encabezaría el presidente Castillo, Camones dijo que realizará una reunión con el presidente del Congreso para analizar sobre la situación respecto al grupo parlamentario. Leiri Camones, por último, aseguró que las denuncias contra el jefe de Estado están dentro de las formas establecidas y facultades que tiene el Ministerio Público, como también la subcomisión para evaluarlas y ver en qué se procede el tema.